Buenas tardes, bienvenidos, aunque no soy el anfitrión, el anfitrión es la Ministra de Economía y Finanzas, pero bienvenidos al Ejecutivo en este esfuerzo de trabajar juntos para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos que nos hemos puesto de manera conjunta. Porque ustedes, alcaldes, nosotros como gobierno nacional buscamos lo mismo, buscamos cómo mejorar el nivel de vida de todos los peruanos, cómo llegamos con los servicios básicos, mejorando el sistema de agua potable, mejoramos la electrificación rural, cómo mejoramos el sistema productivo de cada una de sus jurisdicciones, cómo logramos conectividad a través de la conectividad fija, que son las carreteras físicas, como la conectividad virtual a través del internet, de la red dorsal, de fibra óptica, son tareas que compartimos, y los sectores como salud, educación, que tenemos competencias compartidas, que ambos niveles de gobierno tenemos la responsabilidad de mejorar esos servicios. Yo agradezco a Remurpe, a la Red de Municipalidades Rurales del Perú, en la persona de su presidente, el alcalde de Cajamarca, Víctor Villar, como a todos sus directivos y a los representantes que vienen de las diferentes regiones del Perú. Porque ustedes, como autoridades locales, son los que están más próximos a la población. Realmente, a través de los municipios y de los municipios rurales es donde podemos llegar a cumplir uno de los principales objetivos que tenemos como gobierno, que es reducir la desigualdad. Porque si bien el Perú en las últimas dos décadas ha tenido un crecimiento sostenido, que todos valoramos y queremos mantener, lo que no hemos logrado mucho es reducir la desigualdad. Entonces, se ha crecido, pero manteniendo e incluso agrandando la desigualdad. Y creo que nuestro rol como Estado, y ustedes y nosotros somos Estado, es cómo logramos disminuir esas brechas. Y para eso estamos acá, para mejorar la articulación entre los dos niveles de gobierno. Y lo hemos hecho lo mismo con los gobiernos regionales. Entonces, empezando el año, el 3 de enero, tuvimos una reunión con todos los gobernadores regionales. Y hicimos una evaluación de los resultados del año 2019, viendo también lecciones aprendidas y planteando algunos mecanismos y estrategias para que este año 2020, que recién estamos iniciando en su primer mes, tenga mejores resultados. Luego, el mismo análisis lo hicimos al interior de nosotros mismos. En el primer consejo de ministros que tuvimos, hicimos también la evaluación ministerio por ministerio. Cómo habíamos terminado el año 2019 y qué metas nos poníamos nosotros mismos para la ejecución presupuestal del año 2020. La semana pasada hemos estado con sus colegas del AMPE, la Asociación de Municipalidad de Perú, pero conscientes de que son tantos gobiernos locales, tantos municipios, y están organizados a través de diferentes instituciones, organizaciones, no podíamos dejar de pasar la oportunidad también de conversar con ustedes, de coordinar para que este año 2020 sea mejor que el año 2019. El año 2019 ha sido en parte un año de aprendizaje porque muchos de ustedes es su primera experiencia como autoridades locales. Es primer año de gestión. Una gestión de cuatro años, donde el primer año hemos aprendido a coordinar y a definir los mecanismos para lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, con todo ese aprendizaje, este año 2020 tiene que tener muchos mejores resultados. Y no queremos comenzar a trabajar a partir de medio año, queremos desde el primer día, desde el primer mes, ya coordinar con ustedes para ver cómo logramos que, por ejemplo, la ejecución presupuestal, presupuestal, que de manera global en los municipios ha sido del orden del 62% el año 2019, supere el 80% de su presupuesto este año 2020. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Es cuestión de ponernos metas y comenzar a trabajar, ver dónde están los inconvenientes para, con toda franqueza y sinceridad, ponerlos sobre la mesa y comenzar a atendernos. Entonces, ni siquiera estamos hablando cuánto más presupuesto requerimos, que seguramente se requiere, sino del presupuesto que ya está asignado, ejecutar más del 80%. Porque, de manera global, el año pasado, 2019, los municipios han tenido para inversiones un presupuesto de alrededor de 20 mil millones de soles y se ha gastado poco más de 12 mil, lo que quiere decir que una cantidad importante, más de 7 mil millones, no se han ejecutado en el presupuesto del año 2019. Entonces, habiendo tanta necesidad, dejar de ejecutar, de gastar, de afectar cerca de 8 mil millones de soles, realmente no es lo más conveniente. Tenemos que hacer el esfuerzo para poder hacer la ejecución completa del presupuesto. Y si no se puede completa, está por sobre el 80%. Entonces, ahora tenemos que ver cómo hacemos para que la incorporación de saldos del balance de las obras en ejecución sea rápido, sea ágil, no perdamos dos, tres, cuatro meses del inicio del año. El año tiene 12 meses y los 12 meses tenemos que trabajar con la misma intensidad. No dejar la mayor carga para el final del año, como ha ocurrido el año pasado y ocurre normalmente siempre, ¿no? Normalmente siempre el último trimestre es donde hay la ejecución más fuerte y dentro del último trimestre en diciembre y la última semana. Entonces, si nos programamos y nos ordenamos desde el inicio, podemos hacer una mayor y mejor ejecución presupuestal. Y si tenemos tiempo, podemos programar mejor para que no solamente nos fijemos en la cantidad de ejecución, sino mejoremos también la calidad del gasto para poder también lograr el cierre de brechas, la disminución de la desigualdad, que depende de este trabajo articulado. ¿Es factible? Perfectamente factible. Lo hemos trabajado ya al interior de los ministerios, lo hemos visto con los gobiernos regionales, y yo creo que con ustedes también podemos cumplir estas metas que nos estamos poniendo. Entonces, si tenemos una mejor ejecución presupuestal, vamos a hacer más obras. En la ejecución de las obras vamos a generar más puestos de trabajo. Cuando los proyectos se terminen, vamos a generar mejores servicios a la población. Entonces, esto es una cadena de logros secuenciales que, en la medida que trabajemos juntos y de manera articulada, vamos a poder dar mejores resultados para todos. Y entonces, esa es la parte presupuestal económica, que va unido también con la parte institucional, que también hemos trabajado y coordinado de manera, junto con ustedes, en esta política que hemos desarrollado en la gestión, y que ustedes también se han adherido a esta política del gobierno, que es ejecutar, pero con transparencia. Ejecutar el presupuesto, pero luchando contra la corrupción. Donde hemos ido, hemos escuchado que la autoridad local, el alcalde, se ha sumado a ese compromiso que tenemos nosotros como gobierno. Y eso es muy bueno, porque nos fortalece. Todos estamos juntos en ese objetivo, luchar contra la corrupción. Con ello, tenemos mucho más presupuesto para más obras, pero además recuperamos la confianza de la población. Población que, gradualmente, ha ido generando una desconfianza de sus autoridades, porque normalmente ya no nos han representado como debiera. Y entonces hemos tenido problemas como el sistema de justicia, que no ha estado desempeñándose como todos quisiéramos. El sistema político que ya no genera autoridades que sean realmente representativas de la población. Y entonces hay una pérdida gradual de confianza. Por eso nosotros hemos dicho, y así como gobierno hemos decidido, que seguiremos impulsando estas reformas de justicia, esta reforma política, que las autoridades municipales en su gran mayoría han respaldado. Para que ahora las autoridades de legislativo, que en 10 días se van a elegir, el 26 de este mes de enero, puedan continuar con ese trabajo que ya se empezó, que tiene un buen avance, pero que no ha determinado que es la reforma política y la reforma del sistema de administración de justicia. Con ello vamos a lograr consolidar nuestra democracia, tener una institucionalidad más fuerte, y de esta manera tener los mecanismos para tener un mejor resultado. Así que, como lo ha destacado el presidente de Remurpe, el año 2019 hemos tenido buenos resultados, a pesar de la crisis política que atravesamos, y que ustedes perfectamente la conocen, que para nosotros consideramos que ha sido superada, porque adicionalmente las decisiones importantes, difíciles, que tomamos el año pasado, el año 2019, quizás la de mayor connotación fue la decisión que tomamos el 30 de septiembre, al tener la segunda denegatoria de la confianza, obligados por las circunstancias, tomamos la decisión de la disolución del Congreso, y que el día de ayer el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, finalmente determinó que lo actuado por el Ejecutivo respeta la Constitución. Con eso para nosotros es el voltear una página importante, terminar un ciclo, y este año permitirnos trabajar sin tanta conflictividad de carácter institucional que se ha tenido. Y eso nos va a permitir aún, entre todos, tener mejores resultados más auspiciosos. Seguiremos trabajando con el mismo esfuerzo, con las mismas ganas, con la misma voluntad, que hemos tenido desde el inicio, y más aún con el apoyo de todos ustedes. Yo estoy seguro que el resultado de esta reunión, luego de la exposición de la Ministra de Economía y Finanzas, y luego de las intervenciones de ustedes, nos van a permitir llegar a conclusiones que nos definan una hoja de ruta para el trabajo de este año 2020, que van a permitirnos tener muchos mejores resultados, que se van a traducir en un mejor nivel de vida para todos los peruanos de costa, sierra y selva, como queremos desde el gobierno aquí, del gobierno nacional. Bienvenidos y muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.